Último evento de daño, gigantesco reventonazo de Cumbia San Juanera. Después de su exitosa gira internacional, vuelven al Perú más poderosos que nunca y Lima Norte los recibe. Este domingo 8 de diciembre, por primera vez en el local de los grandes espectáculos, el Encanto de la Selva, llega el grupazo de daño. Los hermanos Sub de Ríos, ritmo, voz y sentimiento. Sub de Ríos, en el Encanto de la Selva, exclusivos desde las 6 de la tarde. Domingo 8 de diciembre, vamos al local, el Encanto de la Selva. Avenida Universitaria, 3341, a una cuadra de Antunes de Mayolo. Promotora Mamboxa, no paramos, seguimos y vamos por más.